Más de 38,6 millones de personas han solicitado el subsidio convencional por desempleo en Estados Unidos durante la pandemia del coronavirus. Más de 2,4 millones lo han hecho tan solo durante la semana pasada. Nueve semanas de azote de la COVID-19 al mercado laboral estadounidense han disparado las cifras de solicitantes de subsidio al amparo de un programa temporal del gobierno federal. Un beneficio extendido a trabajadores independientes y contratistas como los conductores de Uber y compañías similares. Para paliar los estragos económicos causados por la pandemia, la Reserva Federal ha lanzado todo su arsenal monetario con inyecciones masivas de liquidez en los mercados financieros, compras masivas de deuda y ha bajado los tipos de interés prácticamente al 0%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha instado al Congreso a que tomen medidas fiscales adicionales para hacer frente a una crisis sin precedentes. El dato semanal, levemente por encima de la expectativa de los analistas, es inferior a las 2,68 millones de solicitudes de la semana anterior y continúa una disminución gradual de los trámites a medida que la mayor economía del mundo reanuda las actividades, eso sí, a ritmo variado en los diferentes estados.